Asumí la responsabilidad de presentar esta herramienta audiovisual que junto con el libro conforman lo que dimos en llamar un kit de acción feminista. Va a estar disponible después en la web la semana que viene y el libro, por cierto, ya se puede descargar desde la página de la Fundación Rosa Luxemburgo gratuitamente. Entonces, volviendo al video que vamos a ver, tiene una duración aproximada de unos 10 minutos y surge a partir de esta invitación puntual. Fue realizado, bueno, tanto por Lucy y por Vero y por el Laboratorio Audiovisual Comunitario, por el LAC, y está pensado como una herramienta de acción para trabajar colectivamente. El deseo es que este material tenga usos múltiples, que en debates con organizaciones políticas, sindicales, comunitarias y feministas de todo tipo. Esperamos, en vistas al pasado 25N de ayer, al futuro 8M de mañana, y en vistas a cada día de nuestras objetividades, que instancias como estas de encuentro, intercambio, espacio para la voz conjunta, junto con los distintos materiales que surgen y que se cuecen, como las ollas en las calles, al calor del encuentro colectivo se sigan reproduciendo, sin solución y continuidad hasta que desobedecer sea la orden del día. Dicho esto, y adentrándome un poquito en la estructura de lo que vamos a ver, quisiera comentar a modo introductorio el eje disparador del video, que es una pregunta muy concreta, que es, ¿qué es una lectura feminista de la deuda? Junto con una sucesión de respuestas concretas, entendidas a partir de gestos feministas, que más o menos van a ser estos. Uno, que es sacar la deuda del clóset. Dos, ponerle a la deuda cuerpo una relación concreta y que adaptarle su poder de abstracción. Tres, poner la deuda en relación con los trabajos que explotan. Cuatro, poner la deuda en relación a una economía de la obediencia, cómo se producen sujetas, sujetas endeudadas. Poner la deuda en relación a las violencias machistas. Y por último, un llamamiento a imaginar formas de desobediencia financiera. Entonces, el objetivo de este video es servirnos para poder ver de qué manera la deuda funciona para las mujeres y las lesbianas, trans y travestis. Investigar qué diferencial de explotación se produce cuando las endeudadas. Las que hacemos cuentas todo el día somos las mujeres, las amas de casa, las jefas de familia, las trabajadoras formales, las trabajadoras de la economía popular, las trabajadoras sexuales, migrantes, negras, indígenas, travestis, campesinas, estudiantes. Quería hacer una pequeña cita antes de darle espacio al video. Que no se trata para nada de ratificar acá la fábrica del hombre endeudado. De la que habla la Zarato, que ha postulado una subjetividad universal de la relación aquedor-deudor, sino de poner de relieve dos cosas fundamentales que en su caracterización no se toman en cuenta. Las diferencias de género y la potencialidad de la desobediencia. Con la palabra desobediencia resonando entonces, y dándole lugar al video, quisiera insistir en la urgencia de pensar juntas esas tácticas concretas de combate de la deuda y esas formas cotidianas de desacato. Instancia que sin duda intuyo que hoy saldrán acá. Bueno, le damos. Gracias. Lo que nosotras proponemos como una lectura feminista de la deuda tiene que ver con explicar el proceso histórico en el cual el endeudamiento se ha convertido en un mecanismo masivo de extracción de valor de nuestras precariedades. Esto significa que la deuda hoy es obligatoria, es compulsiva, que no hay ingreso que alcance para la reproducción social. Entonces la toma de deuda no es una opción, es una obligación. Y en esa realidad es que una lectura feminista puede entender por qué justamente hoy las finanzas se aterrizan de manera capilar, de manera expansiva, sobre territorios, cuerpos y economías que se pensaban alejadas del sistema financiero. Nosotras decimos que un gesto feminista sobre la deuda es sacarla del clóset, en el sentido de quitarle su poder de culpa y de inhibición, de volver colectivo un problema que parece individual y que actúa además privatizando los costos de los planes de autoridad y de las crisis económicas. Volver colectivo el problema de la deuda. Las finanzas como tales pretenden ser pura abstracción, pretenden ser un lenguaje incomprensible o solo accesible a expertos y expertas que logran decodificar el algoritmo y el ánimo de los mercados. En nuestra lectura feminista de la deuda lo que hace justamente lo contrario, es aterrizar el dispositivo de la deuda en experiencias concretas, es decir, trata de mostrar cómo la deuda se enhebra, se engarza con economías que tienen que ver con vidas cotidianas y intenta pensar justamente cómo la deuda al mismo tiempo posibilita ciertas acciones, es decir, da soluciones momentáneas y a la vez confisca el tiempo por venir, ayuda a dinamizar desde la vida cotidiana a las formas de precarización del trabajo y dinamiza también las formas de violencia que se dan en los distintos territorios. Para nosotras ponerle voz, cuerpo, narrativa, como decimos a la deuda, lo que hace es justamente mostrar cómo las finanzas no existen sin cuerpos, como las finanzas no existen sin territorios concretos. En ese sentido, para nosotras la economía financiera no es la economía de la pura especulación, de la pura abstracción, no es la economía que se dice no real, sino que esa es la pretensión utópica de lo financiero que nosotras desmentimos y que una lectura feminista justamente confronta. Lo que vemos en nuestras investigaciones y que hemos tratado de desarrollar es cómo la expansión del sistema de deuda, es decir, la oferta que se autopropagandiza como democratización del acceso al crédito, que también se conoce como políticas de inclusión financiera, lo que hacen es justamente acercar la posibilidad de deuda a todas y todes. Y la pregunta es justamente a qué se debe hacer es esa llamada democratización de la deuda. Lo que nos parece es que la deuda se ha convertido en un dispositivo privilegiado de explotación, pero de una forma de trabajo que ya no tiene los bordes del trabajo salariado, es decir, del trabajo garantizado, del trabajo que tiene una cierta estabilidad, sino que la deuda comanda, es decir, ejerce su poder sobre un trabajo que todavía no se ha realizado, sobre un trabajo a futuro y eso se traduce en una expansión capilar de la obligación financiera que nos obliga y especialmente en sectores populares, obliga a la aceptación de cualquier forma de trabajo con tal de cumplir la obligación financiera. Esto hace que la deuda se haya convertido en un dispositivo privilegiado de disciplinamiento social. Hace también que los distintos modos de trabajo estén organizados en relación a la obligación de pagar deuda a futuro. Nosotras decimos que la deuda y el endeudamiento, especialmente dirigido a mujeres lesbianas, travestis y trans, está directamente relacionado con la violencia machista, en el sentido de que la deuda que tomamos en muchos lugares, inclusive para vivir, para comprar medicamentos, para comprar alimentos, si bien nos puede proporcionar un alivio momentáneo para suplir aquella porción de los ingresos que nos faltan para llegar a comprar lo que necesitamos, de igual manera nos restringe en nuestra autonomía. Muchas veces no nos deja decir que no cuando queremos decir que no. Una mujer que está endeudada está más proclive y en más y más expuesta a una situación de violencia. Nosotras decimos que otro gesto feminista sobre la deuda es también no solamente analizar de qué manera funcionan las finanzas, de qué formas de trabajo se aprovechan, no solo ponerle cuerpo y voz a lo que significa en la vida cotidiana estar endeudada, sino también imaginar formas de desobediencia financiera. Y esto es gracias, entre otras cosas, a la experiencia de la organización de la huelga feminista que nos permitió ampliar el imaginario de los modos de explotación, pero también de desobediencia a esas nuevas formas de explotación. Entonces, un gesto fundamental feminista sobre la deuda es imaginar de qué manera la podemos desobedecer y qué implica esa desobediencia, pensando que la deuda no solamente es un flujo de dinero que pasa de una mano a otra, sino también que exige ciertas formas de desear, ciertos modos de vivir y una economía de la obediencia concreta. En Argentina, el movimiento feminista, en su capacidad de volverse masivo en los últimos años, logró poner en debate y poner en discusión pública la cuestión del endeudamiento llamado privado o doméstico. En ese sentido, la deuda se convirtió, gracias al empuje y a la conceptualización y a la narrativa y a la movilización desde los feminismos en un asunto de debate en organizaciones, en sindicatos, en escuelas, en barrios, y se convirtió en consigna y en pancarta a través de la idea de sumar a ni una menos vivas y libres nos queremos la consigna vivas, libres y desendeudadas nos queremos, porque hemos logrado instalar que nuestros modos de vida y nuestros modos de libertad van contra la explotación financiera. Ni una menos vivas los queremos, ni una menos vivas los queremos! No queremos, no queremos, no queremos...